Bueno, hoy estuvo en Barker, estuvo la gobernadora. ¿A qué fue María Eugenia Vidal, Mauricio? Fue a inaugurar a planta termoeléctrica, porque esto se iba a instalar en Tandiga, de la familia de la... Es una planta termoeléctrica, aunque tardó 19 meses en crisis, todo el mundo sabe, porque hay muchas fuentes de trabajo, con nosotros en Cristo Juárez, obviamente en Villa Cacique y también en Tandil, y va a ser un aporte muy importante para las necesidades de energía en la zona, y que va a encaminar esto con Cal para poder apastecer no solo a la provincia, sino a otros lutares del país. ¿Ya está funcionando en parte la planta, Mauricio? Hace ya un par de meses que estaba funcionando, esta fue la inauguración oficial, la gobernadora llegó, es una planta que da trabajo a más de 60 personas, en principio ha dado, esta es la fuente de trabajo que se consideraba que aportó en la construcción, la gobernadora fue sola, casi sin comitiva, no se permitió el ingreso a la prensa, y había solamente algunas personas, casi diríamos amateurs con sus cámaras, y un fotógrafo oficial de la formación estaba el secretario Alex Campbell, estaba Gonzalo Santamarina, del Ministerio de Trabajo de Tandil, y creo que había alguien más del Ministerio de Trabajo, pero muy poca comitiva oficial. Veamos que solo estaba el Intendente de Benito Juárez, no había invitados ningún funcionario, ni de Tandil, ni de la zona. No, no había ningún funcionario, estaba la Presidenta del Consejo Deliberante de Benito Juárez, la señora Felicita Pérez Pardo, pero no había, fue una ceremonia bastante, muy llana como la gobernadora de Ángel, que todo el mundo se reconoce, venía de Coronel Juárez, había estado también creo que el Coronel Rosales, y era, había decidido caminar por la, por la sexta sección electoral, que es la que incluye, tiene como cabecera Bahía Blanca, había gente también de Tres Arroyos, pero muy poca gente vinculada a la política, más había empresarios, y gente de la zona, ¿no? Había gente de la cárcel, que está como muy interesada, y siguiendo atentamente todo eso, porque entienden que puede ser una fuente de trabajo para la gente que ha estado privada de la libertad, y había gente, estaba el director de jurídico de la cárcel de Vázquez, también. Mauricio, ¿crees que esta termoeléctrica va a ser beneficiosa, que Tandil también se va a ver beneficiado dentro de lo que van a ser las tareas de la misma? Sí, entiendo, porque la realidad es que el hecho de que se genere una cantidad tan importante de kilovatios cerca de la ciudad de Tandil, a sólo 45 kilómetros donde está la planta de Tandil, permite la instalación, o la llegada de un montón de industrias que se ven beneficiadas por el hecho de tener muy cerca la generación de energía, ¿no? Hay incluso, la planta tiene, se alimenta de gas, pero tiene también unos impresionantes tanques para gasol, para el caso de la baja en servicio de gas por cuestiones estacionales, se sabe que la demanda de gas es mayor que la oferta de gas, y por lo tanto también tiene esa doble evolución, y en adelante además el procedimiento de enfriamiento de los generadores se hace con agua, y agua de pozo, que luego es reciclada, y ahora, a partir de ahora, como parte de un avance tecnológico, van a seguir adelante durante dos años con la incorporación de nuevas tecnologías para poder hacer el ciclo completo de enfriamiento, de reutilización del agua. ¿Cómo la viste a la gobernadora, Mauricio? ¿Tuviste oportunidad de hablar o en el discurso que dio? ¿Qué percibiste? El CETA se acercó a saludar a la gente, me saludó especialmente, me dijo que me agradecía por estar ahí, la realidad es que yo dije, gobernadora, estoy a 45 kilómetros de Tandil y para nosotros es un orgullo tenerla cerca, la saludé, la vi muy bien, muy tranquila, con un discurso bien simple de estos que hace la gobernadora hablando de la importancia de un proyecto que se concretó en 19 meses y le agradeció a Uribe Larrea, Uribe Larrea contó su historia como productor agropecuario instalado desde 1860 a su familia en la Argentina y este cambio que han resuelto familiarmente en una inversión de casi 500 millones de dólares que incluye tres centrales termoeléctricas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires que una está en San Nicolás y esta en la zona de influencia de Tandil. Nos contó un poco brevemente le agradezco al Intendente, le dijo que él había intentado, había tenido de parte del Intendente de Reviso Juárez la posibilidad de instalarnos sin preguntarle demasiado y con rapidez y que le había facilitado algunas cuestiones que tenían que ver con el papelerío y lo que era necesario para hacer una inversión de este tipo y se lo agradeció especialmente. ¿Crees que esto de que no haya tenido contacto con la prensa tiene que ver con varios temas que hay dando vueltas que son bastante álgidos no está cerrada la paritaria docente o no hay varios temas que no haya querido hablar con los medios? ¿Qué crees? No, no creo que haya ella llegó a Benito Juárez me imagino que el helicóptero o un avión llegó por medio aéreo y vino en una camioneta había así gente afuera vinculada al tema medio ambiente manifestando a raíz de personas muy respetuosas que no molestaban a nadie cuando uno ingresaba de hecho yo quedé ahí con seguridad preguntando si yo estaba habilitado para entrar si estaba invitado porque la lista era muy corta y nadie se acercó ni nadie molestó pero no había ningún tipo yo creo que estuvo vinculado a que fue una decisión de la empresa era más una decisión de esta familia Uribe Larrea de no hacer demasiado presa imagino que seguramente el discurso que yo grabé y las fotos que grabó la gobernación van a estar en los medios pero creo que defendió por algo lo que me dijo también Alex Campbell más de una decisión del propio dueño de la empresa de invitar a determinadas personas y no no darlo no hacer de esto un acto con participación de la prensa me parece que no que privilegiaron el hecho de que serviera la gobernadora y ponerse las manos a la obra ya y empezar a trabajar ya más que había una recepción pero no no había un gran trabajo de prensa ni de comunicación se veía son ingenieros más que uno está más acostumbrado a ver inauguraciones de emprendimiento que tienen que ver con lo turístico o que tiene que ver esto está con mucho más específico mucho más técnico había así muchos chicos de la escuela técnica de Benito Juárez trabajando le han dado mucho trabajo a chicos que tienen que ver con la escuela técnica y pides que se los veía muy jóvenes con sus casas con sus proyectores pero era más dedicado a eso era mucho más vinculado a a lo técnico que a que a las cuestiones que uno está acostumbrado de marketing o de comunicación Mauricio te agradecemos estos minutos de Sencillad Tranquilo y bueno como siempre gracias por la información Muchísimas gracias a ustedes un gran saludo a la escuela Gracias